Expo Almacén 2013 es una iniciativa del Centro de Desarrollo Productivo de Maipú que reúne importantes empresas con el fin de fortalecer el emprendimiento de vecinos de la comuna. Y esta muestra tiene como objetivo estar más próximo, como dije, pero además ofrecer una plataforma de soluciones y opciones y mejoras para el negocio. Tocenuno, DirecTV, IMSOL, Aristía, entre otras compañías, forman parte de esta exposición realizada en Plaza Monumento que tuvo como invitado estelar Cicinas del Che, así, tal cual el mismísimo Che Copete, ofreciendo su longaniza de Chillán. Me parece una iniciativa muy importante, yo creo que Maipú es la segunda comuna más poblada de Chile, aquí ven 600.000 personas y se hace mucho la vida de barrio, en consecuencia hay mucho almacén, la gente recurre, sigue recurriendo actualmente al almacén. Yo estoy muy contento, nosotros tenemos el público que queremos para nuestro producto, que es una longaniza principalmente para la persona que cuando coma la longaniza, la pruebe, lo pasa bien, va a sienta que lo está pasando bien, esa es la idea, que mejor parrillero que yo. Se realizó así la segunda versión nacional de Expo Almacén 2013, en la que distintos productos y servicios estuvieron a merced de la comunidad microempresaria de la comuna.